Un plan estratégico es la oportunidad de pensarnos como institución y de pensarnos sobre lo que somos y sobre lo que queremos ser para el futuro. Ese es el principal objetivo que tiene un plan estratégico, implicar a toda la comunidad universitaria en un ejercicio de reflexión sobre el futuro, sobre los grandes ejes estratégicos y sobre las grandes líneas sobre las cuales debe discurrir el futuro y el presente de nuestra universidad.